Hola mis amados del chat, hoy domingo de resurrección es el día quizás más celebrado en la cristiandad, tan celebrado tal vez como el día de navidad. Es curioso el tema de la resurrección, muchas personas que me conocen saben que yo soy un creyente incrédulo, es decir, mi formación quizás por muchas razones me hace ser una persona cauta con las historias fantasiosas, aún las religiosas. Sin embargo el tema de la resurrección tiene datos que llaman la atención desde el punto de vista de una mente que sea cauta, incrédula o agnóstica. La resurrección fue relatada por los primeros cristianos, registrada en los evangelios. Y es curioso que en los evangelios los primeros testigos de la resurrección fueron mujeres. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, que si alguien se quisiera inventar esa historia, no usaría en esa época y en esa cultura mujeres como testigos. ¿Por qué las mujeres no tenían un testimonio creíble? No eran escuchadas, no eran respetadas, no eran, no tenían derechos. ¿A quién se le ocurre inventarse un mito y empezar su mito con el testimonio de mujeres? El testimonio de las mujeres es secundado por los discípulos. Y dice, claro, los discípulos inventaron el tema. Curioso que esos discípulos, los mismos libros que relatan su testimonio, dicen que tres días antes, no tres días antes, no, un día antes, estaban escondidos y atemorizados. Qué raro que esos que estaban atemorizados y escondidos por lo que había pasado con la muerte del Señor, ahora aparecen diciendo que Él resucitó. No concatena. Tan dramático es que el Señor se le parece a los discípulos de Emaús el día de la resurrección y los discípulos de Emaús no creían en la resurrección. Tomás, el Didimo, estaba tan incrédulo que dijo, hasta que yo no meta mi mano o mi dedo en su mano, que de hecho no era en su mano, era aquí, aquí era que se hacía el hueco de la crucifixión, eran las muñecas. Ni tampoco meta mi mano en su costado, yo no creeré. El Señor se le aparece una semana después y le dice a Tomás el famoso caso de, o el famoso texto de, Tomás no seas incrédulo, sino creyente, bienaventurados los que creen o los que creyeron sin ver. La resurrección implicó embaucar a los soldados romanos que habían sellado la tumba con una guardia romana, con unos Navy Seals romanos de la época y con un sello, con unas cadenas. Y los judíos lograron embaucarlos y decir que dijeran que se quedaron dormidos y que los discípulos robaron el cuerpo. Y como unos discípulos atemorizados que están escondidos, van de noche y se roban el cuerpo, mueven una piedra que pesaba dos, tres toneladas, vencen a unos Navy Seals y se llevan el cuerpo. Son cosas que no concatenan. Si alguien se quiere inventar ese mito, no pega. Y finalmente, dice el apóstol Pablo, que habían unas más de 500 personas vivas en ese momento que él escribe, 1 Corintios 15. Bueno, algunos habían muerto en ese momento, que eran testigos oculares de la resurrección. Habían unas 120 personas en Betania que vieron a Jesús ascender. Y en el mundo helenístico o greco-romano, llegaban los discípulos a los lugares y la gente decía, estos que tienen al mundo trastornado han llegado aquí. Estos que han volteado el mundo boca abajo en el primer siglo. Personas de una aldeita desconocida, de un pueblo despreciado y desconocido del Medio Oriente, trastornando el mundo greco-romano de su época. Por el testimonio de la resurrección. Difícil de inventarse un mito así. Que hoy tiene impacto, no solamente en el occidente, sino en el mundo entero. La resurrección es la doctrina clave del cristianismo. Porque la resurrección es la prueba, la resurrección de Cristo. Es la prueba de que Cristo murió por nuestros pecados. Y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare morirá, dijo el profeta Ezequiel. Y todos pecaron. Todos están destituidos en la gloria de Dios. Por eso todos morimos. Y moriremos. Porque somos pecadores. ¿Y por qué Jesús resucitó? Porque Él murió en lugar de los pecadores. La muerte no tenía potestad sobre Él. La tumba no pudo retenerlo. Porque Él fue el inocente Cordero de Dios, sin pecado. Que quita el pecado del mundo para los que creen en Él y le entrega su vida. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y sus familias, en este domingo de resurrección.